Galilea Montijo se rinde ante el enorme talento de Wendy Guevara con emotivo mensaje La presentadora del programa hoy compartió un mensaje en plataformas digitales Galilea Montijo, una reconocida conductora de televisión en México, compartió un mensaje en plataformas digitales para expresar su admiración y felicidad por los logros recientes de Wendy Guevara El pasado lunes 28 de agosto, Wendy Guevara, vencedora de la primera edición de la famosa Casa de México, se volvió tendencia en medios en línea después de surgir como portada de la reconocida revista ¿Quién?, una de las más influyentes en nuestro país Frente a su inesperada aparición en dicha publicación, Galilea Montijo, una de las conductoras de televisión más conocidas en nuestro país, publicó un mensaje en Instagram para expresar la admiración y felicidad que siente por todos los logros alcanzados por Wendy Guevara Después de coincidir en la primera entrega de la famosa Casa de México, Galilea Montijo dejó pasar la ocasión de reconocer y aplaudir los logros conseguidos por Wendy Guevara en la industria del espectáculo La prueba de ello fue una de las recientes historias compartidas en Instagram, ante su amplia base de seguidores en plataformas digitales La presentadora del programa Hoy y de Nenas Divinas, compartió la aparición de Wendy Guevara en la portada de la revista ¿Quién?, junto al post, redactó un emotivo mensaje que no pasó de inadvertido para nadie Vamos a ver lo que está pasando, como vas rompiendo esquemas y dejando a un lado las etiquetas, te quiero Wendy, escribió la conductora Tal como se esperaba, el mensaje de Galilea Montijo dedicado a Wendy Guevara no pasó de inadvertido, logrando miles de me gusta en cuestión de minutos y generando cientos de comentarios que celebran la sólida relación que construyeron durante la famosa Casa de México Wendy Guevara es una influyente creadora de contenido que obtuvo gran parte de su popularidad tras protagonizar el video de Las Perdidas Hace algunas semanas se coronó como la ganadora indiscutible de la primera temporada de la casa más famosa de México Después de su éxito en el programa de telerrealidad, Wendy Guevara hará su debut como presentadora de televisión y actriz Extraoficialmente se ha rumorado que firmará un contrato exclusivo con Televisa, aunque esta información aún no ha sido confirmada Hace dos semanas el famoso reality de México llegó a su fin, nadie se sorprendió cuando la ganadora fue Wendy Guevara Desde entonces la influencer ha sido el centro de atención de varias personas, tanto dentro como fuera del ámbito artístico Este martes la influencer compartía una historia en sus redes sociales donde para sorpresa de muchos Compartía mesa con la cantante brasileña Anita y del lateral mexicano de las águilas de la América Kevin Álvarez ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos, también te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales Yo soy Iván Romo y aquí no más la mejor FM ¡Suscríbete al canal!